Al término de la marcha que se llevó a cabo por algunos padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero, las cámaras de MBM Televisión pudieron constatar daños que dejó esta manifestación a su paso. Afuera del Comité Directivo Estatal del PRI, se encontraron restos de las bombas Molotov, basura, paredes pintadas con la leyenda Ayotzinapa 43, no más sangre. También se encontraron fachadas quemadas y golpes. Tras la protesta que se realizó en este lugar, hubo un saldo de dos heridos, dentro del cual se encuentra el fotógrafo Hugo Velasco. En el trayecto de Viguera al Zócalo de la capital, algunos comerciantes cerraron sus negocios por miedo a que fueran dañados o agredidos por alguno de los manifestantes. Cabe destacar que en el Zócalo de la capital no se registraron daños materiales. Informó para MBM Televisión, Patricia Aguilar. Jócalo de la capital no se registraron acción actualista. En el trayecto de Viguera al Zócalo de la capital no se registraron A.Jócalo de la capital no se registraron nosotros. En la calla más llamada del silbyéis.